Si no es nadie, eso no es mi juez Si no es nadie, eso no es mi juez Tú quieres ganar, pero no quieres riesgo Nunca me siento yo super labrego Si quieren ladrillo ver tú díselo al Diego Bueno, es maletero, bien lo como lego Si quieres metia R ну la dejes pa' luego Tú estás en la calle, tú estás en el juego Tú estás estresado, yo todavía tengo pelo Me cago modelo y tú la modelo Despe a la tienda comprando modelos Tú cojas la puta que te tiro pa' suelo Tú cone en la clase de esos caramelos Quiero hablar pa' pagarle loquero No tienes puta ni tienes dinero No tienes puta ni tienes dinero No tienes puta ni tienes dinero Si Bifi no se sostiene, siempre habla el Camel no tiene Que habla de puta de dinero, si no hay nadie eso no es mi juego Si Bifi no se sostiene, siempre habla el Camel no tiene Que habla de puta de dinero, si no hay nadie eso no es mi juego You talking money but you ain't getting it I pull up foreign, yeah you know I'm spending You talking bitches but you fucking sixes I be in the trap counting up the digits I smoking gas while you smoking midget Spraying up a check, 12 getting suspicious Latina pussy, yeah it tastes delicious Cooking up the dope, playing with the fishes I flip a lot of bricks while I look like this You a fake ass rapper, nah you ain't legit All my niggas bout that action, pull up with the sticks All my niggas bout that action, pull up with the sticks Superfiel no se sostiene Siempre hablar que a menos tiene Que habla de puta de dinero Si no es nadie, eso no es mi juego Superfiel no se sostiene Siempre hablar que a menos tiene Que habla de puta de dinero Si no es nadie, eso no es mi juego Eso no es nadie se sostiene Nimpre habla de dinero Si no es nadie se sostiene No si no es nadie lo villoso Solo ni encima viajar que a menos la en la en la utilizar Si tú no es nadie que unable Oh, si no es nadie que hay Si somebody lo hagas Mashp impacted Fiel no sor Leí no lo hagas